logró recolectar suficiente material probatorio para enviar a la cárcel a siete uniformados adscritos a la estación de policía de Ciudad Bolívar. Según la investigación, los procesados, al parecer, a cambio de dadas, favorecían la actual criminal de personas reconocidas como traficantes, con antecedentes y con órdenes de captura, y las dejaban en libertad a cambio de dinero. Los montos, de acuerdo a la investigación, variaban. Lo mínimo eran 100 mil pesos. ¿Pero entonces qué le dijo Díaz? No, pues que ya, me la cien lo quita, me la comando. ¿Lo dijo? Sí, no se sabe cómo es. Cuando se trataba de capturas por porto y tráfico de estupefacientes, los montos aumentaban. El señor Miguel Andrés Díaz Díaz, donde un testigo de la fiscalía lo vincula con más de ocho eventos delictivos, donde se omitieron procedimientos policiales a cambio de recibir dineros y no realizar los procedimientos que se encuentran dentro de la ley. Un policía encubierto ayudó en la investigación. Este sostuvo una conversación con el patrullero que recibió un alto monto por no capturar a un importante expendedor de la zona. La fiscalía estableció que una vez la persona no era capturada y estaba portando el estupefaciente, los uniformados lo conservaban para revender el alcaloide. Procedermente, el patrullero Miguel Andrés Díaz Díaz le hizo entrega de 70 mil pesos más a la gente encubierto producto de la venta de los cuatro paquetes con estupefacientes que ese día 25 de agosto del año 2022 había incautado, donde se evidencia que el patrullero Díaz Díaz, Miguel Andrés Díaz Díaz, le estaba vendiendo la marihuana incautado a un sujeto que se encuentra en un vehículo. Dos millones de pesos era el tope máximo que cobraban los policías. Se conoció que además incautaban armas y las vendían, como pasó cuando se presentó un tiroteo y los uniformados, al parecer, fueron sobornados. En horas de la madrugada, la señal de radio reportó un caso donde se había presentado un tiroteo. Los patrulleros Miguel Andrés Díaz Díaz y Manuel de Jesús Belilladaza se despataron hasta el lugar de los hechos, en la estación de Transmicable, en la estación de policía de la localidad de Ciudad Bolívar, y allí sorprenden a una mujer portando un revólver 38 largo. La mujer llama a un señor alias Jimmy para que interceda entre dos agentes de la policía y allí acordaron un pago de un millón de pesos. Este video es de una conversación del patrullero Belilla y el policía encubierto. En varios videos se observa cómo los uniformados contaban altas sumas de dinero dentro del CAI. Los siete policías capturados eran del CAI Compartir y Lucero, sin embargo, también hubo un hecho que involucra al CAI San Francisco. Y allí el patrullero Miguel Andrés Díaz Díaz recibió una llamada de una mujer de nombre Natalia, que le pedía auxilio, a lo cual el patrullero Díaz le preguntó que qué le haya pasado. Esta le responde que se encontraba en el CAI San Francisco, del barrio San Francisco de Ciudad Bolívar, capturada por un porte de arma de fuego. Y el patrullero Miguel Andrés dice que le devuelve la llamada, manifiesta que va a verificar qué se puede hacer. Este video corresponde al momento en el que el patrullero ingresa al CAI para negociar la libertad del compañero de Natalia. Se dirigen hacia el CAI San Francisco y al llegar, este patrullero Díaz se reúne con la mujer llamada Natalia. Ella le cuenta que capturaron a un muchacho con un arma de fuego que era ella. En ese momento ella estaba con el muchacho en un establecimiento público. El patrullero Díaz le pregunta qué entonces cuánto tiene para decirles a los policías. Según las autoridades, la investigación continúa en la zona. Los procesados no aceptaron cargos, sin embargo, la juez decidió medida privativa de la libertad en centro carcelario. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.